¿Donde? ¿Donde? Póngalo No va a ir, pará por ahí Lo tiré, lo tiré, Gil ¡HALUJ AKBAR! No tengo ganchos para subir Uno nacional, uno nacional Un 40 Le quité 40 nomás Bueno Tengo otro Tengo otro Tengo otro Deja de rebotar la Le quité 40 Qué propulsor de mierda que pusiste Gato Se me metí Se me metí a tienda Se va bajando Lo tiré, lo tiré Se va a curar con Dimitri Tengo otro en PvP Me tocao Bueno El otro se me curó con Dimitri El izquierdo, soporte, soporte Ese La G90 La G90 El moco Se me baqué Cuenta Me deja de asco Jajaja Claro que me deja de asco Nooo No no lo puedo rebotar Nooo Me deja de asco Tiro Me bajaron bro Me dejaron dos Yo lo curo Me curo Tengo dos acá afuera mío Estoy encerrado con ahí Hay uno igual Lo curo Lo curo Maté, maté, maté Estás enfermo Estás enfermo Llevame, llevame Se limpó solito o no? Mucho pecho, mucho pecho Tiene otra escuadra Nooo Son cuatro No tengo armas Son cuatro Tienes soporte por izquierda 3 se ha marcado ¿Se puede boolejota un toque? Yo me voy, ya tenemos un hit No tengo mucha bala de R, tengo 14 Se pusieron pared A ver Me está presionando a mí Baje, 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 baje Marca, marca Dale, dale, dale Voy a ver si lo puedo chocar el toque y otro ese Falta, falta, falta Toque uno Lo baje Un 130 al otro 130 marcados Son todos Buenas Dos Falta uno, creo Igual falta tiene monedas Tres Estoy jugando mucho, estoy jugando mucho el rank Estoy jugando mucho el rank Se apuraron Lo bajé de vuelta Conmigo Conmigo tengo uno Se está llegando otro 100 ha marcado 2 de 100 Me ha rematado Tenía hasta 5 Lo tengo acá conmigo Un tiro Un tiro Le pegué mucho el peito Que no me remate el nano Me va a querer rematar a mí nomás Rápido Este nano es pelotudo Tengo monedas a 500 bols Remata, remata, remata No, este nano no... Eh, que le hizo el boss ahí pensar o no? Si Estoy matón, estoy matón Ay mira, no, 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 no Hay gente en él Se le pasó Cuatro Tira el techo Tira, tira, tira Otro? No, se me huyo Caí con el dice Me tiré, me tiré Me tiré Acá hay un encerrado Conmigo Me tiré Como Román Que se me molesto con el grenadero Vamos a ver Dr.1 con Cars, granadero enfermo Andame a la derecha No, para Granadero alto, para Treinta a uno De por derecha yo Para, para No 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 Para, perfecto Tirae uno Se quito esto Conmigo Me pegué solo wey ¿Te cojo dos? ¡Ciento, siete a uno! ¡Que idiota, que pego al tono! Está cayendo en el jean curado está cayendo en el jean curado Está cayendo en el jean curado ¿Qué es el elite? ¿Qué es el elite? Se cree el rusher, bato ¡Que bueno esto! Más mal este, no nos pegó un tiro ¡Uh! Lo bajó, vamos a robarle el sueño Lo van a curar en breve, lo están curando ya ¡Uh! Tengo uno acá en pdp No, otro en espalda No, acá, acá, acá No, de garita, garita No, 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 no Bajo uno Guarda No, 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 no La garita arruzando Dos de 60 marcados No, me bajó con barrio, bolu Están pegando atrás Ah, me bajó, amigo Guate, si puede correr uno que corra, J Porque... Yo creo que puedo curar el elite Seguro solo, seguro solo ¿Por qué no? Uno que vaya patina, guate si puede No, 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 no No, 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 no Tenía el sangre por abajo, y no me voy a agarrar el otro ¡Ay! Le hice, fue ¡No! Otro lado Otro lo he hecho, otro lo he hecho esperando ¡Para el elite virgen! ¡Ay! 192, que lucho No me contó, si No sé No, que fuerte que soy, herman ¡Para el elite virgen! Bueno, no me curo, entonces ¡Ay, bro! ¡Ay, bro! ¡Uno, caldo! ¡Hay una pared, hay una pared en el balcón del segundo piso! A ver, sí, sí Al ser piso Acá se tira uno conmigo ¡Está solo! Vamos a uno campi, eh, peo Este llegando Estoy echando ¡Tiro, tiro, tiro! ¿Como se? Bueno, no, no, no Voy adelantando, ya ¡Carrón! Me fue el lucho, bolita ¡Fíjate que no están corriendo! ¡Fíjate que no están siguiendo, patrón! ¡Fíjate, aguantame, aguantame, que lo uso! Dime todo, curado que lo yo Marque uno que luto le pegue 20 nomás Voy Dale, agámalo, aguante, agámalo, aguante Baje uno que luto, gámalo, gámalo Era otro, lo mataron a todo Era uno más? Si No, no, le murió de uno ese Recién curado, para el lado del puente, otro, para el lado del puente Marca, 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 marca Para el lado, recién curado, para abajo del puente, por ahí Dale Tiene que estar por ahí, Gildeo, está nadando para el frente O por los costados Si Mato Mato Mándale alguien Mándale alguien Mándale, me echa, guan Alguien, alguien, alguien El bull El bull Viene, vaquí, vaquí el bull No, no, no No, no, no No, no, no Remate el poder Fure, fure, fure Fure, fure Acá, fre, zona ¿Qué onda eso? Acá se manda que le mete, se manda, se manda a meter acá Bueno, remate, remate, remate Tiene, tiene, está va Alguien Comence V detailing Consejo no lo curo, no lo curo yo pepa, te curo igual, chin acá hay un agarro quien pasa? quien pasa? alguien me ha ocurriendo un recién derecha uno recién currado 180 le pegue al telé de derecha armado tengo un tocado le dije ¿eh? hay vos, va te has robado aquí lo no, eeehhh Andres 180 le pegue ese... oilo es si, acá atrás, o? si, lo baje Como que le rogé la kill, mire su daño Al que cruceo el árbol le pegue 50 40, 40, otro hay 2 en el árbol Uno sigue atrás Hay uno al fondo parando miraste ¿Dampoco un balik atrás? Tienen que venir los de plasaria No, no se los puede comer Los de plasaria están saliendo Un tiro, un tiro, un tiro están mirando aca los de plazaria, haciéndose un 50 a 1 voy para allá con una lección juntémonos le agarra la espalda dale quémelo remata 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 hay uno más fuera de zona creo que hay uno aca nosotras tenemos que salir por aca le te cubre no se ha marcado mandemos ahí algo para rematar rompan la pared rompan la pared pero no al fondo ahhhh jajajaj te quiero me pueden romper la pared espere me culo dale capa elite capa amigo demuestrame 30 30 nooo rematalo nooo jajajajaj jajajajaj este es uno solo los atletas están en derecha este está solo este está en valla voy adelante saltele saltele si arriba si está 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 arriba ahora tiene mp40 y m10 puede agarrar cuidado cuidado está solo bueno fita 1 aqui es una ah el mercado ese está recorriendo con h? bob son